¿Qué rollo, papis? ¿Cómo están? Este es Heben y este es un video rápido. Vamos a hacer la reacción al traído de Supremacy. Ya salió. Solo espero en el señor que sea una chingunada. Ok, así que miren. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque tengo examen. Así que me tengo que ir. Así que vamos a darle click a esta madre. Blood and God, droga referencia. ¡Ay, hay drogas! Ok, Kremlin. Un mapa. En Rusia. ¿O no sé? ¿Eso es en Rusia? Es que a veces como que me confundo un poquito de los lugares por las imágenes. Pero bueno. ¿Qué pedo? A mí me hizo algo extraño ese silenciador. Pero bueno. Oye, ¿es de Ghost? ¿No? ¿Es de Ghost? ¿Es el IMS? ¿Es de Ghost? ¿El IMS? Puta, puta. Sí, asado. Wendy. M pasó con el huevo. Se rachó el láser. Y nada, vamos a hacer el pido pa' que pinta. Oye, ¿eso es de? 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 ¡Te he mandado Warper 2, güey! ¡No! ¡No seas mamón, güey! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡No manes! ¡Ay, de amor! Ok, cablecito, GG. Ahí está lo bueno, ahí está lo bueno. Ahí está lo bueno, lo que nos interesa. ¡No, mam! Es que pinche zombie es ese con su pinche máscara. ¡Se coquier! ¡The zombie es este de... ¡Di-di-d część de... What the fuck! ¡No let the thief use the bomb! ¡Hell yeah! ¡This is a Racha! ¡Espíosif Doge! ¡S konkurrecia! Limbo... Get the Supremacy DLC pack and all upcoming Call of Duty Advanced Warfare DLC packs for one great low price with the season pass. Wey Que mierda se fumaron Que mierda se fumaron No, no, no Que hicieron Que hicieron Bueno, bueno, a ver hermano Vamos a ponerlos a analizar dos cositas rápido Quitando los multiplayer que a nadie le interesa Hay algo interesante Lo de el touch No se que, explosive touch Ya existia en black ops Es el perk, el de insta kill Si lo podemos pensar, es el perk de insta kill Que cuando no matabas, te daban un percito rojo Una calavera roja, de que si los zombies te atacaban Se morían, bueno No esta tan fumado, pero que pedo Con los zombies que se teletransportan Osea que, metieron A los que hacen maps, custom maps Metieron a trabajarlos a Treyas iba a decir A infinity Ah dios mio, a sledgehammer Que pedo, osea porque los zombies se teletransportan Demasiado, demasiado Para mi cerebro, señores Hijos mio, papis Tenemos que hacer un analisis A fondo de esto Ahorita no puedo, les dije Pero, dios, dios, dios Que excitante esta Espero que les guste este trailer La verdad esta muy fumado La neta Pero pobrecitos Mataron a Pero bueno chavos Espero que les haya gustado Estos escriben Hasta luego Bye